Eduardo Arana. Este mes se cumplen 200 años de la Batalla de Junín, evento histórico que ayudó a trazar el camino para la consolidación de nuestra independencia. Para conmemorar esta importante gesta, se llevó a cabo el Congreso Internacional Bicentenario de la Batalla de Junín, organizado por la Asociación Bicentenario 2021, en colaboración con el Centro de Estudios Históricos Militares de Perú y otras prestigiosas instituciones. Destacados académicos, expertos en historia y otras autoridades participaron en este evento para dar cuenta del impacto de esta batalla en la historia del Perú y los retos para que su legado perdure en las nuevas generaciones. Este congreso se inició el viernes 2 de agosto en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre. El segundo día se desarrolló en la sede del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú en Cercado de Lima. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, participó en la clausura de este evento. En su discurso destacó el legado de este evento bélico, al cual calificó como un ejemplo de libertad y lucha por los ideales del Perú. A lo largo de este congreso también se exhibieron documentos y archivos históricos referentes a la Batalla de Junín.